¡Pik! ¡Se murió! ¡Listo! ¡Abismo al cien! ¿Cuál abrimos primero, chavos? Eh, yo digo que los catas, güey. No, primero voy a abrir los de piedra singular. Los de piedra singular, a huevo. Pues dale, dale. Vamos, vamos. A la madre, son setenta, güey. Son setenta, güey. Son buenos niveles, güey. O te digo que te convenía mejor esto que comprar la oferta de 10k de runas, güey. Era mejor. Nice, nice. A ver. Vamos. A ver, a ver, tranquilo. ¿Cuántos Waradum? Siete niveles, nice. Siete, cuatro. Nueve para mi Warlock. ¡Oh, perro! Mira, diez para Doom. Doce, trece. La actitud del ganador tiene rey, eh. Buena, buena, buena. Ahora sigamos. Amigos, se viene lo bueno. Primero, los de... No, de esa madre, ¿no? Ándale. Pero, no sé... O... ¿Cuál? Ahí, checa tus catalizadores, güey. No, primero los de seis, güey. Primero los de seis. ¿Los luchadores de seis? Sí. A huevo, a huevo. Uy, tengo tres, cabrón. O dos. Tienes tres, tienes tres. O dos destacados, güey. ¿Por qué, güey? Pero, destacado, ¿por qué, güey? No necesitas ninguno. Ninguno es bueno, güey. No, 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 no. ¿Qué tal si duplicas a tu nuevo? Más prestigio. No tengo ese de cinco, güey. Ese de cinco, güey. Ah, bueno, dale. Ábrele cinco, güey, güey, güey. Para ver cómo está la suerte hoy. Vamos a calar la suerte, chavos. Se van a abrir tres normales, chavos. Se van a abrir tres normales. Así que, tranquilos. 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 Que pare solo o lo pare yo. Es tu suerte, chavos. Es tu suerte. Tú, tú lo... Ya lo paré, güey. Ya lo paré. Tú eres el elegido. Antorcha, dicen. Sería mamadas, güey. Ah, nice. Pero ya pa' qué, güey. Pero estuvo bien, güey. Es buen cristal. Estuvo bien, güey. 197, güey. Tienes que meterle tres nivelitos, güey. Porque no te vaya a salir de nuevo. Va a desperdiciar un cristal. ¿Qué? Bueno. Ha llegado la hora, chavos. Todas las putas horas. Pasadas en el abismo. Verga. Había un puto Iron Patrol y un Ant-Man, güey. Pero igual ve a la Domino. Ve a Omega Rec. Omega Rec. Guillotina. Güey, está bueno este cristal. Está bueno este cristalito, güey. El Dios Gambito. Arcus, güey. El príncipe encantador, güey. ¿Te pare o lo paro yo? Es tu suerte, güey. Tú, como tú quieras. Son tus cristales. Ya lo paré yo, ching. A ver qué te dan, güey. ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Capi, güey! ¡Virga! Empiezo la suerte, güey. A la verga, güey. ¡Oh, la virga! Ese es bueno, güey. ¿Te imaginas si lo duplicas, güey? Güey, puedes subirlo a rango 3, güey. ¿Tú tienes científico? Tengo científico, güey. Sí, cabrón. Uy, sería buena opción, güey, ¿eh? Buena, buena. Ese es bueno. Ese es bueno, güey. O sea, ya hay una buena opción para rango 3, ¿eh? Es mejor que de mole, güey. O sea, es mejor, güey. Obvio que es mejor, güey. Nada más iba a subir a la mole porque no tenía nada más. Allí está Corvus, güey. Está Corvus, güey. Está Boyd. Bueno, Boyd no te serviría tanto. Corvus, güey. Corvus. Guillotina, güey. Qué bueno, sería buena opción si... Aunque está en el nexo, güey. Sí, güey. Está Namor, güey. ¿Lo vas a parar o qué parece? Chingue su madre. ¡Vamos, vamos! ¡No mames! ¡Ese verga por 40 creo ya lo tienes, güey! No, güey, por 20, güey. ¡No mames, güey! ¡A la virga! ¡Qué asco, güey! Güey, qué puto asco, güey. ¡No mames, güey! Sí, pensé que era el Corvus, güey. ¡Terminó muy rápido, güey! ¡Qué cagada, güey! Estuvo cerca el Corvus, güey. Bueno, uno y uno, güey. Último cristal, chavos. Último cristal. Se viene el Doom, güey. Más niveles, güey. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Suerte! Simbionte Supremo está ahí, güey. Solo no me sirve, güey. No te sirve mucho. Guillotina, de nuevo. Domino, güey. Está Nova también, güey. Está Nova, güey. Tílope también, güey. No mames. ¡Vamos, vamos, vamos! Lo voy a parar. Uy, cerca de Guillotina. ¡Sí, güey! ¡Nice, güey! Es bueno, güey. No te sirve de nada, güey, pero... Pero es bueno. Es bueno. Oye, ¿te pueden dar...? Son personajes buenos, güey. Está bueno. Te pueden dar hábil, güey. En estas catas. Y puedes usar la genérica igual, güey. Pero ya tengo genérica. Sí, pero... Pero, pues... Ahorita vamos a ver... La caña da más, güey. Los catas, güey. Los catas, a huevo. Los catas, cabrón. ¿Dónde están? Ahí ya lo pasaste. Ahí está. Místico, güey. Ya para que subas a Doom, güey. Sí, ¿verdad? Sí, güey. Pero si ya estoy cerca de formarlo, güey. Pero aún así, güey. Ya está cerca de formar el mutante, güey. Místico y hábil, güey. Eso es lo que sé. Sí, güey. Para la araña, güey. Pero no está publicada. Pero la genérica. La araña es muy buena, güey. Bueno, que sea lo que... Uy, a ver. No se quiere decir algo, güey. Vamos, vamos. ¿Cómo me suscribo con mi Prime? Enlaza tu cuenta de Amazon Prime con el... En la... En el Twitch. Así es, bracito. Ahí el comando Prime. Vamos, vamos. Comando Prime en el chat para que te explique cómo. Uy, uy, uy. ¿Qué te va a dar, güey? ¿Qué te van a dar? Ya lo paré. ¿Qué te va a dar? ¿Sí? No mames, otro, güey. No tengo, güey. Ya tenía científico, güey. No mames, sí, cabrón. ¡Mierda madre, güey! Güey. Ay, güey. Pero es que ya tengo dos. Ya tiene dos, güey. Ya tiene dos cartas científicos, rey, güey. No quiero abrir este, güey. Mole y capi, güey. ¿Te imaginas? Se me dan otro científico, güey. Verga, güey. Güey, estoy temblando, güey. No quiero que salga otro científico, cabrón. Ya dale, güey. Ya dale. Sin miedo, güey. Sin miedo. Sin miedo al fracaso. Sin miedo al fracaso. De una avestruz, dale. Sí se puede, güey. Confía en tu suerte, güey. Güey, estarías demasiado salado si te... No, güey. Ni lo menciones, güey. Ahí viene, ahí viene. Pero se va para solo, güey. Se va para solo, güey. Que no sea, que no sea, que no sea. Ya saben cuál, chavos. Y tampoco el otro. Uno de seis, güey. Güey. Está muy cabrón, güey. No, 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 no. Uno de seis, güey. Porque el otro tampoco me sirve. Bueno, eso sí, güey. ¿Cuál? El cósmico, güey. O, güey, estaría chido el tecno, güey. Para el warlock. Que te va a salir. Ah, la verdad, qué nervios, güey. Se va para solo, chavos, eh. Qué nervios, güey. Se paró. Ah, la pesta, güey. Güey, pensé que iba a caer en el científico, güey. No mames. Güey. Dije, güey. Me iba a llorar, cabrón. Ah, la pesta, güey. Se te arrugó el culito, ¿verdad? No mames, güey. Lo vi en cámara lenta, güey. No mames, güey. Sí le sudó, güey. Sí le sudó. Uf, pues bueno. Dale, sigue el cristal de diez luchadores, güey. Hay que salir algo bueno, cabrón. Ojalá, güey. ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. Bueno, chavos. Este es rápido. Vamos a ver. Van a salir todos al putazo, ¿verdad? Sí, güey, sí, güey. ¿Será? Ahí va. Oye, güey. Ese se para a su bolito, güey. Sí, 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 sí. Pues ya, güey. No hay de otra, güey. Obviamente. Yo no quería, güey. Pues, güey, ya ni pedo, güey. No hay de otra, güey. O sea. Voy a ser Ghost de pendiente. Pues sí, güey. Ya ni pedo, güey. Fantasma. Bueno, pues fantasma, ¿no? Yo creo que se va a escoger fantasma. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Más que obvio, ¿no? Pues yo creo que sí. Fantasmita. Oye, ahorita le pico y... No mames, no mames. Y me voy por otro. Oye, yo pensé que se... No, 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 no. Ahí está. A huevo. Pues fantasma. Pues sí, güey. No hay de otra. Pues chavos. Ya llegó la fantasuita. Llegó fantasma. Rango 3. ¿Cuánto prestigio tendrá, güey? No tiene mucho, güey. Pues el Andy... El Andy sí le... Le da prestigio su fantasma, güey. Pero porque tiene... Alta similaridad, güey. Yo no lo pondría a meter tanto, güey. Pues... ¿Cuánto, güey? ¿Qué tan cerca estás, güey? A ver. Hacemos, chavos. Pues quedó decente. Quedó muy decente la cuenta de Ray, la verdad. Gracias. ¿Quién? 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 ¿Quién?